Bueno, intervalos. ¿Qué tipo de intervalos hay? Pues hay intervalos, empezando por el principio, cerrados. Por ejemplo, el intervalo cerrado, a b, se puede representar y es que se llama a b. Serían los números, las ellis, que son mayores o iguales que a y menores o iguales que a. ¿Sí? Y se puede representar también gráficamente. Yo lo represento al final una raíz, como el a y el b. Tengo un palito con un círculo, y relleno el círculo del número b. Ese es el intervalo a b, sería así. Todos los números están entre a y b, con a y b incluidos. ¿Vale? El a y el b. ¿Está bien? La unidad diferente en que x no puede ser ni a ni b. ¿Ok? Sería el mismo intervalo, pero tal y como yo lo represento, dejamos un punto vacío. Porque el a y el b, no. ¿Vale? Ahora puede ser cerrado por un lado y abierto por el otro. A y b. ¿Vale? Pero los números están entre a incluyendo el a, pero el b no se incluye en el intervalo. ¿Qué tal y como yo lo estoy dibujando? Sería. A. B. El a entra. Y el b no entra. ¿Vale? Y también puede ser abierto por la izquierda. Y cerrado por la derecha. Donde el b no entra del a. Y el b no entra. El b no entra del 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 Por ejemplo, el intervalo a más infinito serían los números de capacidad mayores o iguales que a, ¿vale? De la a la de s, que como lo estamos representando sería lo más simple, de la a infinito. Y también podría ser bien, que serían los números mayores que a, pero la a no. Que también puede ser la libertad por el otro lado, es decir, de la manera infinita hasta a. Entonces sería, los x menores o iguales que a, tendría la a, tendría los números menores que a. Tú lo representas aquí también, ¿no? Pero con el, con el cinturito, ¿no? Sí, también. Cada uno tenga su, su base. Ya está, no voy a poner objetos cerrados que es lo mismo, pero poniendo igual. ¿Vale? Y toda la recta real tiene un intervalo, al menos infinita a infinita. ¿Vale? Con todos los números. En un intervalo de todos. Entonces ya no sé mi recta, porque es una recta. Todo esto está infinito en la mitad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Fácil, ¿eh? ¿Te vas a dar a las cosas antes? ¿Te está ayudando o no te está ayudando? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Ni que decir tiene que todo esto lo estoy siguiendo a YouTube. Si tienes una duda o cualquier problema, me podés preguntar por Facebook, Twitter, donde quieras. Pero si buscas en mi canal, te la vas a encontrar. Intervalo y semirexta. ¿Qué más viene en este tema? Notación científica. ¿Te acuerdas a la notación científica? Sí. ¿Seguro? Sí. Sí. Tres. 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 Gracias. 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 he visto el ruso que le pegó a Sina en el metro ¿me viste el televiario? ¿me viste? ¿me viste? ¿la dentar 3 pies le digo que usted le pega? yo no, déjame que en el metro tranquilamente akekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Gracias. 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 ¿Cómo me quedo la libreta? Me quedo la libreta ya no puedes hacer tu ejercicio yo por eso usaba folio tipo folio, folio, folio me lo hace fin de semana haciendo libreta que bien vida venga, notación sentida yo voy así, ping-pong-pong-pong